¿Qué es el presidente Tabaré Vázquez? Me gustaría que usted hiciera referencia a esto, pero también a lo que ha dicho Nicolás Maduro, que dijo, no vamos a entregar la revolución, si tenemos que gobernar lo haremos con el pueblo, lo haremos con una unidad cívico-militar. ¿Qué quiere decir gobernar con una unidad cívico-militar? Lo primero en el caso de la señora Machado, es bueno recordarle a la audiencia y un poco también porque eso forma parte de cómo a veces se va constituyendo ante la opinión pública algunos hechos en nuestro país. No es el gobierno del presidente Nicolás Maduro quien inhabilita, no es el poder ejecutivo quien inhabilita a esta señora, sino que es un poder autónomo e independiente, que es la Contraloría General de nuestro país. Bueno, eso está cuestionado, está cuestionado porque Venezuela va a tener elecciones con presos políticos, con políticos inhabilitados, usted dice de órganos independientes, sin embargo la comunidad internacional está cuestionando, está diciendo no son independientes del poder político. No existe ningún organismo internacional que es la comunidad internacional, una cosa es los opinadores, los políticos, los medios de comunicación que tienen su derecho a dar una opinión, pero no existe ningún organismo internacional que esté poniendo en juicio la calidad democrática de nuestro país, en ninguno de sus términos, solamente lo vemos en la prensa, solamente lo vemos en las opiniones de algunas corrientes ideológicas y políticas. Si la OEA está cuestionando, si hoy se está diciendo no llegamos en tiempo y forma al monitoreo de las elecciones, si... Eso no es un cuestionamiento a la calidad democrática, es decir, y no existe ninguna resolución del organismo llamado Organización de Estados Americanos que cuestione el sistema democrático venezolano. Una cosa puede ser una opinión de una autoridad de un organismo, pero el organismo, es decir, esto es muy importante tomarlo en cuenta porque si no, a veces, por ejemplo a mí me pasa que leo un titular. Y si yo me dejo llevar por el titular, creo una cosa, y a veces leo la noticia y resulta que la noticia a veces ni refleja el titular. Pero todos los organismos internacionales le han pedido por Leopoldo López que está preso en Venezuela. A ver, no son... si fueran todos los organismos... cuántos organismos internacionales existen en el mundo, es decir, no son todos los organismos internacionales, no hay una resolución en torno a ese proceso. Pero yo quería comentarte algo que es muy importante tomar en cuenta. El sistema electoral venezolano del que hoy tanto hablan en el mundo y que podría ser uno de los elementos que algunas personas afuera, no en Venezuela, tienen duda, tiene un proceso que le da un blindaje importante. ¿En qué sentido te quiero decir yo esto? Si nosotros entramos hoy aquí a la página web del Consejo Nacional Electoral, todas las personas van a poder ver en vivo y directo, y van a poder descargar los procesos de auditoría previo de cada uno de los procesos que se vienen dando en nuestro país. La auditoría del sistema electrónico, la auditoría del sistema de verificación ciudadana, que es informática, que tiene dos modalidades de verificación de la persona cuando va a votar, yo verifico en una pantalla su cédula que me sale allí y por huella digital. Todo eso lo auditan los partidos políticos. Entonces, por ejemplo, ya hemos tenido 10 procesos de auditoría en nuestro país. Pero me gustaría que me contestara qué quiso decir Maduro cuando dice que va a gobernar con una unidad cívico-militar. Ya te lo voy a decir que además es muy importante porque creo que también forma parte de la mala perspectiva de interpretación. Entonces, yo te traje esto que, por ejemplo, es uno de los procesos de auditoría que se dan en Venezuela y que lo firman todos los partidos. Entonces, cuando nosotros llegamos a las elecciones, cuando lleguemos a las elecciones el 16, el 6 de diciembre, vamos a tener 17 procesos de auditoría que hasta ahora, en estos 19 procesos previos de elecciones que hemos tenido desde 1999 para acá, los partidos han habilitado, han habilitado estas auditorías. Nosotros hemos tenido 20 procesos electorales de los cuales hemos tenido más de 2.000 cargos de elección popular. De los cuales no todo ha ganado el proceso que acompaña a la revolución bolivariana. Sí, sí. Que es importante decirlo porque la gente dice, nosotros más bien podríamos decir que más de un tercio de los cargos de elección popular lo ha ganado la oposición venezolana. Y lo ha ganado con el mismo Consejo Nacional Electoral, con el mismo proceso y con el mismo sistema. Nosotros más bien pudiéramos ponernos, hablando de los últimos tres años de historia política en Venezuela, más bien yo le podría decir a usted que la actitud de factores de oposición nosotros nos preocupan desde el punto de vista de su compromiso democrático. Porque en las últimas tres elecciones que hemos tenido han existido llamados a ruptura de las formas constitucionales para dirimir alguna duda que tengan del proceso electoral. Hay que recordar que cuando el presidente Nicolás Maduro fue electo en abril del 2013, en Venezuela el candidato de la oposición, en vez de ir a los procedimientos jurisdiccionales, llamó a hacer manifestaciones en la calle y costaron 17 muertos. Después de las elecciones siguientes, donde esta misma persona señalaba que esas elecciones iban a ser un plebiscito para la salida de un presidente legítimo en menos de un galo. Bueno, lo que pasa es que no tenemos más tiempo para ver que en una manifestación mueran 17 personas y ustedes desde Venezuela digan la responsabilidad la tiene la oposición por convocar a manifestaciones. En el Uruguay todo el tiempo hay convocatoria de la oposición a manifestaciones y no se les puede responsabilizar si hay muertos o hay ruptura de vidrieras. Lo que te quiero contar es la actitud de Talante Democrático. Claro. Es decir, entonces, y ahora te voy a... Y con esto te quiero responder la pregunta. Y con esto te quiero responder la pregunta que tú me haces el presidente Nicolás Maduro. Es verdad que no lo hemos visto mucho en los medios de comunicación aquí en Uruguay, pero que ha señalado parte de la oposición venezolana, que las elecciones parlamentarias en Venezuela significan la salida del presidente Nicolás Maduro y que si ganara la oposición, él debiera renunciar. Eso no forma parte de ninguno de los mecanismos jurídicos en Venezuela. Ante eso, el presidente Nicolás Maduro dijo que si se daba ese supuesto, la Fuerza Armada como es garante de la Constitución y de la legitimidad democrática. Y en el pueblo recibe su soberanía. Entonces, es allí el proceso de interpretación de ese hecho. Pero, ¿qué es lo más importante? Aquí las cosas hay que valorarlas más por hechos que por palabras, ¿verdad? Sí, usted me dijo, por ejemplo, visiones internacionales. Pero a ver, si finalmente no va la UNASUR, que todavía no se sabe, si Europa no va, si la OEA no va, ¿quiénes son los observadores internacionales que usted señala? Hay todo un proceso de observación internacional. Tienes, por ejemplo, la organización internacional de centros, consejos o cortes electorales que aglutina todas las cortes electorales que están yendo a Venezuela, que ha ido las demás veces. Vamos a tener el centro Cárter, que ha participado desde el 2000 en todas las elecciones de nuestro país. Vamos a tener personalidades invitadas. Vamos a tener acompañantes electorales de los distintos partidos políticos, de oposición y de gobierno, porque lo invitan ambos partidos políticos, y los avala el Consejo Nacional Electoral. Por eso, no es un proceso no acompañado, no observado. Y además decirte algo... ¿De qué países son esas cortes electorales? De América Latina, de Canadá, de Rusia, del Medio Oriente, de Asia, de Europa. Y nada más te digo algo. Solamente es meterse en la página del Consejo Nacional Electoral y ver quiénes acompañaron los procesos anteriores y quiénes los van a seguir acompañando. Finalmente, es importante responderte lo que tú me dices, que es algo que ha estado muy en la opinión pública en relación a lo que señaló el presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es el hecho más importante a valorar de la actitud de nuestro gobierno? El Consejo Nacional Electoral, como poder electoral independiente, llamó a una firma de todos los actores políticos para el reconocimiento de los resultados electorales y si existía alguna duda de esos resultados, lo canalizáramos por las formas legales constituidas. El presidente Nicolás Maduro firmó ese acuerdo y lo firmaron todos los partidos que acompañan el proceso revolucionario en Venezuela. No así lo hizo la oposición, cuando por otro lado sí firma las actas donde ellos reconocen el proceso electoral. Lo firman sus auditores. Aquí lo tenemos, es decir, por la mesa de la Unidad Democrática, fulano de tal. En Venezuela existen más de 40 partidos y de esos 40 partidos, la mayoría de los partidos han suscrito estos acuerdos. Es algo que nos preocupa muchísimo. ¿Venezuela va a invitar a los parlamentarios uruguayos? La última y nos vamos. Yo no le puedo afirmar o no ellos porque es el poder electoral. Pero sí le puedo decir que como ha sucedido en otras oportunidades, nosotros no tenemos ninguna duda que ellos así se vayan a dar. Así que seguramente los van a invitar. Sé que ya hay personas, y además porque lo señalaron públicamente, de oposición que están invitadas por la oposición. Seguramente habrán personas que desconozco de la parte de gobierno que serán invitados. Y no dude usted que van a ser invitados también personas y personalidades de Uruguay a acompañar el proceso electoral venezolano. Gracias. 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 Gracias.